¡Suscríbete al canal! No sé quién era, pero me atendió y me dijo No, ¿cómo te voy a vender una pistola a niño? Y me dio un nocito Esa tiene hijos, ¿sabía? A esa te la podías chamullar, pelotudo ¡Pero! ¡Tengo 13 años, enfermo! Para el amor no hay edad, no existe momento y lugar Es inevitable, el amor es imparable Cuando le aparece no hay nadie que lo pague ¡Pero qué sos! ¡Shakespeare, hijo de puta! ¡Al amor no hay nadie! ¿Qué no va a haber edad para el amor, enfermo? Estoy haciendo la del conjuro Seguro te coge a la nena de dos años ¡Dame! ¡Basta! Vos te violas a la nena de dos años ¡Alejate de mí porque voy a estar mandando a la potencia! Ayer me dijiste, yo cuando era de jardín Agarraba con cualquiera ¡No! Atrevido Mentira, estás creando cosas ¡Eso, ¿sabes? ¡Eso es con el ludopatismo! ¡Dígame, señor! Escuchame, niño Todo lo que tienes que hacer es ¡Se llama, puto! Coger burras Eso te va a llevar al éxito Coger burras ¿Estás bien, Tommy? Tengo un poco de dificultad para respirar, pero... ¿Quién es este nene? Hola, me llamo Tommy ¿Te llamas Tommy? Gracias, señor oficial ¿Cómo yo? No, yo me llamo Tommy Está bueno el nombre Pero me dicen Tomás Merca Un gusto Sí, un gusto Un gusto, un gusto también ¿Qué? No, qué... No, Tommy La puta madre No, creo que está deshidratado Como le había dicho ahora Le toqué los labios Oh, shit Aquí vamos de nuevo ¿Eso pasa por no cogerse a burras, señor? Sí, sí, eso pasa por no coger burras No te hidratas bien ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es este nene? ¿Se parece a mi hermanito? Te llamo Tommy Ah, te llamas como yo ¿Te llamas como tu hermano, por favor? Sí, me llamo como yo Ya lo hablamos No, pero él se olvidó, pelotudo Ah, es verdad Sí, vecino Mire, hermano Le cuento ¿Cómo que me olvidé? Sí, sí, le cuento Mire Estoy en el hospital Estoy en coma ¿Qué pasó? No, no, no Escúcheme, escúcheme Bueno, yo le cuento Vamos calmanos Estábamos en la comisaría Usted y yo, ¿verdad? Poniendo una denuncia Porque un oficial Tranquilo que tengo todo anotado Eh, pues Por falta de hidratación Ya que te toqué los labios Por no coger burras Como te recomendaba Bueno, ya te dije Uh, era efectivo Entonces No te hidrataste No te hidrataste Llegaste aquí El oficial El médico te atendió Y te volviste a desmayar Por no tomar agua ¿Y qué pasa? Que ya te tuvieron Que tantas veces que te hidrataron Te tuvieron que bajar aquí A ponerte suero Uh, pero ¿cuántos? Lo único que los médicos me dijeron Que te quitaron las cosas 7.927.000 millones de dólares Bravo ¿Verdad? Tu pertenencia te las quitan Por las cosas del coronavirus Ya no pueden salir del hospital ¿Me entiendes? Entiendo Ahí se queda No hay más nada que recordar Ah, bueno ¿Y conociste a este niño? Un placer ¿Se llama igual que tú? Sí, recién me dijo Tomás marca un gusto Che, vámonos del hospital Estoy cansado de estar acá Porque me imagino Que tuve un montón de tiempo En coma y todo Tienes como 7 meses ahí ¿Cómo te sientes hermanito? Bien, bien Pero veo colores raros No sé si fue el efecto del coma Ah, tienes el culo sedado Todavía no Tienes el culo sedado A ver Puede ser ¿Por qué todos están hablando de culos? Che, y vos que sos nuevo en la ciudad ¿Qué onda? Contadme tu historia Yo desde los 6 años estoy acá Pero mis papás murieron en un incendio A los 6 años Cuando entré de la piramaria Y me adoptó el señor Misagi En el centro de niños perdidos Con cara de mogodowns ¿Quiénes son tus padres, niño? Niño ¿Qué murió acá? Bueno, venga Vamos a quitarle el dolor de el... La cosa esta de culo a mi hermano Venga, hermano Sí, necesito que me saquen ya de esto Porque estoy viendo cosas muy flasheras Esta puta cosa de... De... No sé ¡Eh! Ayer vi a Goxilla ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Esa es la vaca Gertrudis! ¡Está re grande! ¿Dónde? 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 No, me asustó la puta que lo... Aquí está mi hermano en el de pelo blanco Se llama Kerry Cachota Bueno A ver, ¿se pueden correr, por favor? Ay, me hace cosquilla Tranquilo Ahí está Oh, muchas gracias Ahora me siento re piola Che ¿Y quién es este, nene? No, otra vez no No, mentira Ahora estoy bien Ahora estoy bien Arriba nomás No, pero ese es de dos Eh Que uno cargue Paren, bájense los dos Yo me meto en el baúl Yo cargó al nene Ah, bueno, bueno No, es de cuatro ¿Querés ir en el baúl? Bueno, dale, dale el baúl Sí, sí, me encanta ir en el baúl Bájate en papié Pará, ahí me bajo No Me encanta ir en el baúl Sí Pero cargame, cargame No, es de cuatro Montate ¿Es de cuatro? Ah, pibala Pensé que era el alto deportivo Esos que son de a dos Ah, aquí está en la maleta Che, Tommy ¿Vas cómo de atrás? Más o menos Pero para No es de cuatro este vehículo Sí, ¿por qué te fuiste al baúl? Pero para Yo me te quedo de dos Yaro, ¿qué estábamos haciendo eso Cuando me pasó todo eso? ¿Estabas con vos? Para, para Ah, lo tuviste todo el día conmigo Fuimos a los pol... Ah, perdón, perdón Guarda con lo que decís Que tal, nene Sí, por eso Por eso fue que me cayó Sí, bueno Es cosa peor, hijo de puta Qué chanta ¿Qué sabe? Yo le podré enseñar a coger burras al niño Pero no hacer otras cosas Hola No estoy escuchando muy bien, ¿eh? No, mejor, mejor, mejor Mejor le escuché chupar las bodas No, no, no Mejor, mejor Tranquilo No, chupar las bolas de... Viste la... ¿Qué? ¿Qué? ¡Harry! ¡Me caí del auto! ¿Dónde está? ¡Me caí del auto! Eso te pasa por no ponerte el puto cinturón Sí, sí Es verdad Oh, ahí está Uy, está hecho mierda el auto ¿Qué? 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 No, lo dejamos tirado al chiquitito Y nos vamos a la hora Puede ser Estamos en un auto cerrado Te estoy escuchando, ¿eh? Eh, niño ¿Qué me quieren hacer? Niño La van a violar de vuelta, por favor Niño Hay una cosa Aquí quedamos enterrada Ahí en el río La puedes traer Larry me pone No No me empiezo a bajar de este vehículo ¿Te acuerdas que te dije para robar tiendas? Yo creo que será mañana Porque yo me tengo que ir No No quería hacer esto, niño ¿Qué? La dejamos para mañana A ver, vos Eh, yo tengo potro Después de ver, dale eso Por favor, no me dejes Escuchame ¿Pero qué quiere buscar? No, que el niño tiene que buscar una piedra Una piedra No, me van a dejar Me van a hacer la 360 Me van a dejar acá No, no Vamos, vamos Vamos a Vamos al Vamos a un Vamos al Al cubo Ve, piensa mucho Señor, me impida mucha confianza Oh, me estoy haciendo caca Fuerte Te lo juro Tengo el sorete ahí trancado Está por salir Che, parece un Mustang Pero en realidad el capó está levantado de los choques, boludo Ajá Mire, yo tengo una solución para todo en la vida, compadre ¿Cuál, cuál? Tiene ganas de cagar Cojas una burra Ahí va Dale, que tiene que arreglar el auto No, posta, me hago caca No aguanto, eh ¿Cómo que no aguanta? Anda, ya, da, vos No, para, para Yo, yo le dejo Yo dejo la ropa acá y voy ¿Qué? Espéreme, eh Uh, encima es un Es un poquito fresca ya Listo Yo, yo Estoy listo, estoy listo, estoy listo Estoy listo, ahora sí Che, ¿qué hacemos ahora? Vamos para cubo No, pues Vamos a A cubito Así yo me Me voy a dormir, eh Dale, dale, dale Póngase el cinto Ahí está Che, están los vidrios remugrientos, boludo Oh, que se me clava un vidrio, boludo Tené cuidado cuando manejaba Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no, 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 no ¿Dónde te dieron la licencia, puto? Hasta Gertrudis maneja mejor Hasta mi burra que me pego No, mira, párate Que viene la poli ¡Pólicia! Caballero ¿Qué onda? ¿Podría detener el vehículo a la derecha? Sí, como no Ay, no No La concha de su madre Todo culpa de este hijo Ay, no Yo de aso, que es culpa De aso, que es culpa De aso, que es como una burra Hijo de puta Bueno, yo soy usted, poli Le pongo la multa Por tener un niño Sin la cosita esa Para cargar los niños en el carro Primero, primero Pero si tengo 13 años Yo solo usé a los cuatro No, pero Lo primero, primero Lo primero, primero Me metí en el vehículo, por favor Y me tiran la llave El vehículo está detenido Yo lo veo ahí Que está Prendido Una cosa es prendido Y otra cosa es detenido Compañero Que bueno Detenga el motor Caballero Ah, pero vio, vio Yo que soy campesino Sé más que usted Bien, ahora tire la llave al suelo Por favor Pero si yo no estoy manejando Soy el copiloto ¿Y quién la ve usted? Pues conmigo está hablando Desde hace rato Bien, tire la llave al suelo El conductor No la voy a tirar La voy a poner acá arriba Bueno, bueno Como prefiera Procedo, compañera Sí, sí, sí Espera que no me puedo bajar Arrasco, arrasco, arrasco 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 Bien, caballero Necesitaría la documentación, por favor Señorita Quiere ser mi madrastra Adóptelo Adóptelo, señora Le andamos buscando Una madre al niño Pásame los papeles No, soy tierno Mídeme, mídeme Mídeme Soy tierno, ¿no? Mide Eso va a ser vehículo Por favor Ah, soy tierno Adentro del vehículo Es un niño Pero no lo trate así Sí, eso le iba a decir Es un niño ¿Sabes cuántos días Estuvo tomando agua de escantarilla Para que usted lo venga a tratar así? Ni mi burro lo trata así Ni mi burro Tranquilo, niño Ahora te presto mi burrita Ahí te desahogas un ratito Mirá que ya en Argentina La burra es otra cosa No, no Yo hablo de burra en la casa Sí, está en la casa No, para, para, para Es la que hace así Oficial, oficial Haga la burra Haga la burra Haga la burra Señora Señora, una pregunta Señora, haga la burra Por favor No, no, no es por mentir Pero, pero el conductor Trafica vacas y burras En el maletero hay una 3 Más o menos Iguanas No, iguanas no Marihuana, dijeron No, iguanas Iguanas Bien, caballero Le comento que están bien los papeles Pero procedo a ponerle las multas bien Oye, yo quiero ver si hay una vaca, de verdad Ah, no No me mientas, no me mientas Mire, ahí está la vaca ¿Cómo que no está? Ahí está una vaca ¿Cuándo la metiste? Mire, la Sí, ahí está metida Voy a sacarla Conducción temeraria y exceso de velocidad Señor Me da esa caramina, por favor Quiero probar algo con la vaca Aquí está la vaca Ahí le volvió ¡Vaca! No sé realmente cómo entra una vaca Dentro de un maletero No, estaba sentada Está, está entrenada Está entrenada Vieron que hay magos Que se meten a cajas así especiales Y se doblan el cuerpo Bueno, Getrudi es así igual Mire y se sienta Mire y se sienta Y se sienta Nos fuimos Metete, vaca ¡Oh, el Larry! ¡No! Mucho que sabe manejar Hijo de su puta madre ¿Viste, boludo? Este chabón A ver, hermanito Esto entra en la denuncia también, ¿no? Hombre maneja horrible Casi nos mata ¿Se habló el Paquito, el pelado? No, no me habló Paquito Se manda que no hablo con Paquito Yo hoy Se manda no se despierta Yo hoy me desperté Y no había nadie en la granja Bueno, igual no le quise tocar la puerta Por ahí estaba durmiendo No sé Estaba la puerta cerrada ¿Te mostró la granja y eso? Sí, sí No sé si ahora Podría ser igual ¿Pero qué hacemos con Tommy y eso? Larry se tiene que ir Así que tenemos que ir Tiene que ir a dormir Así que vamos a la granja y vemos Olvídate Pero escucha A Tommy le decimos Que yo te llevo a otro lugar Y ahora volvemos Y nos quedamos allá Ah, puede ser Nos subimos ahora al auto Y nos vamos a la mierda O nos llevamos a la granja Y que flashe fuerte O es muy arriesgado, ¿no? Sí, sí, sí Puede cagar el plan Dale, dale, ya Sube el auto y vamos a la mierda Dale, dale Sí, yo me voy Me cuido, hermanito Te quiero Dale, dale Un beso en el tiempo Te quiero, Larry Cuídate Ya haremos lo del robo Sobre las 11, 12 Podría ser, ¿no? Una hora media robable Sí Bueno, me avisas en la radio Dale, te aviso, te aviso Te mantengo al tanto Dale, dale Dale Dale, ¿dónde está mi hijo de puta? No, el chicle El chicle, el chicle El chicle Ya estamos acá nomás, boludo Ah, sí, estamos acá nomás Huesa Ahora sí Estaba pensando en una de explotar el gas Pero dije, no Había entrado hace poco No puedo mandarme esa cagada Pero quería como una llegada sorpresa ¿Sí? Y supuestamente según Paquito Se explota todos los días ese gas Sí, tengo, tengo, tengo Ahí te invito Ah, vos también tenés llave, claro Sí, si yo trabajo acá Yo me hice el canchero Con que te invitaba Como si fuera mío Che, pará La ropa esa ¿Me la tiene que dar alguien exclusivamente? ¿O la puedo comprar en alguna tienda? No, la puedo comprar Uh, joya Che, un poquito grande el reloj, ¿no? Lo llamo a Tommy A ver qué pasó Eh, llámalo A ver, qué onda ¿Qué te dice? Yo mientras me voy a cocinar un brownie Dale, dale ¿Me cortó? ¿Te cortó? No lo voy a buscar ni un pedo, pendejo No ¿Qué? ¿Hace cuánto llegaste a la ciudad? Y yo llegué hace como una semana y media O algo así Hace muy poquito Che, pero pasa el tiempo Hice de todo en una semana y media ¿Dónde me cagaba? ¿Pasó de todo? Yo para mí ya llevo como cinco meses, boludo Oh, me estoy cagando de vuelta, boludo Y seguramente me acueste Ya me está agarrando un sueño Che, me voy a cagar fuerte Que se me está saliendo el solete de vuelta Hoy dos veces ya cagué Y me voy a dormirla duro Antes que nos vayamos Ah, me mostré tu casa y después me voy Dale, dale, dale ¿Tuviste sangre en los ojos? Eh, más o menos Tengo sangre en el culo ahora Ay, correr es lo peor, boludo Wessam Uh Mirá lo que es la house Che, el tobaúl, amigo Qué cobardacarmas Ah, patina en link, comedor El tele Alto Voy a poner todas las fotos De todos los miembros de la secta Claves Malay, mirá Vos acá te traían la guacha No No, pará Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo Que me van a dar más ganas de cagar, amigo CC por Antarctica Films Argentina